Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Estamos en una actividad preliminar de la muestra de expositiva cartografías líquidas. Este es un proyecto de encuentros colaborativos entre activistas, medioambientalistas, artistas también y población civil interesada en que la crisis climática sea visibilizada desde las herramientas del arte. Cartografías ha sido un espacio de encuentro para entender las problemáticas que nos rodean en torno a la crisis medioambiental y para cuestionarnos de qué manera nosotras y nosotros podemos posicionarnos frente a ellos. En ese marco, estamos esta tarde en la actividad La Liquidez del Líquido de Crack Rodríguez Esta es una actividad performática que estamos realizando durante algunos horarios específicos de estos próximos días y agradecemos la disponibilidad de Crack para sumarse a esta acción desde el arte para hablar por la tierra. Agradecemos la disponibilidad de todas y todos ustedes que están aquí también y agradecemos por supuesto a todas y todos los colaboradores del proyecto de cartografías líquidas. Para continuar con la acción, yo voy a invitar a este micrófono algunas personas que van a compartir su testimonio sobre el agua y sobre lo vital que es para nosotras hacerle, rendirle homenaje, ofrecerle palabras, entender qué es lo que está sucediendo con el agua en nuestros alrededores y honrarla. Por favor, si puede pasar Franca, Vaquerán, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas y a todas que nos están acompañando. Primero voy a iniciar con unas palabras de que, por ejemplo, desde el 2016 se viene trabajando en una ley de agua para fortalecer el derecho humano y, perdón, derecho humano del agua y ser conformado el foro del agua, el foro nacional del agua y la ley general hasta esta fecha ha sido rechazada. El agua, bueno, ha sido vital para todos, todos los aquí presentes y los que no están presentes. Es el 80% de nuestro organismo, está en el café, está en la sangre, está en las células. Bueno, está. Y la importancia que tiene, que le llevemos a nuestra memoria en nuestras luchas futuras y que le rendamos homenaje día a día. Muchas gracias. Tengan buenas tardes todas y todos. Agradezco en primer lugar que me hayan invitado a este espacio. Yo vengo del municipio de Naulingo, de la zona rural de Naulingo, y pues como todo ser humano vivimos una problemática día a día con respecto a la destrucción que se da en todos los territorios de este país y que el resultado de ese proyecto destructivo termina por dañar la vida de los seres humanos. En este caso, el agua, como dijo la persona que me antecedió, creo que no es necesario ser científico para saber que los seres humanos sin agua no existiríamos por más de dos, tres días. En ese sentido, la visión que tenemos los campesinos puede ser un poco diferente a la visión que se tiene en otros niveles sociales. Pero hay algo bien importante y allí viene la reflexión. El agua, deberíamos todos los seres humanos verla como el bien común que la naturaleza nos regala para la vida. Sin embargo, en el caso de Naulingo, se hizo un proyecto urbanístico en donde el río Ceniza sufre las consecuencias de las aguas residuales de ese proyecto urbanístico. Y se dice, por ejemplo, que ese es el desarrollo de nuestro país, el proyecto urbanístico. Y yo me he preguntado a veces, ¿será que con el dinero de ese desarrollo sería maravilloso que, por ejemplo, que la empresa urbanística dijera, vamos a comprar un nuevo río Ceniza, Full Extra, año 2023? Eso sería increíble verlo, pero realmente no es cierto. Y en ese sentido, a veces los seres humanos medimos todo, todo el desarrollo en dólares. Y vamos camino a un abismo inmensamente grande. Y está demostrado que las leyes que actualmente se están haciendo en nuestro país son completamente contradictorias. Por ejemplo, hoy se va a multar a las personas que voten basura. Dos libras o una basurita. Y no estoy en contra del aseo. Y no estoy en contra de que se eduque a la población. Lo que sí estoy en contra es que se crea una ley para aplicársela al más débil y al más pobre económicamente en este país. Porque se tendría que empezar por la educación a través de las empresas que producen cientos o miles de quintales de plástico en el país. Y luego después, bajar esa educación ambiental a la sociedad en general. Pero como todo se piensa en términos económicos, lamentablemente no se da ese tipo de cosas. Allá en la campiña me voy a tomar el espacio un momento para contarles algo tal vez insignificante que decía mi abuela murió hace 40 años exactamente. Y ella me decía a mí y a los otros nietos que éramos igual que la gallina. Y nos decía eso porque nos quería dar a entender que los seres humanos o que nosotros en aquel momento le tenemos miedo a la destrucción de nosotros mismos pero nos gusta ir hacia esa destrucción. Y nos comparaba con eso porque las gallinas en los matorrales cuando ven el coyote cacaraquean y hacen una gran bulla y huyen. Pero después de un momento regresan donde está el coyote y se las come. Eso es exactamente lo que yo veo que estamos haciendo ahorita en esta sociedad. Se gastan, me imagino, cientos de millones de dólares en cumbres climáticas, por ejemplo. En transportes, alimentación, refrigerios, seguridad para los jefes de Estado que van a una cumbre de cambio climático y hacen un tratado y queda escrito. Pero cuando regresan a sus países me imagino que felicitan a los CEOs de las grandes empresas que contaminan el mundo. Y entonces me pregunto ¿por qué gastar millones en dar un comunicado cuando en realidad la verdadera situación de la crisis hídrica que lleva el mundo entero no lo ven? Es bien lamentable esa parte y desgraciadamente lo que yo digo aquí difícilmente lo van a escucharme. Pero sí me gustaría tal vez algún día alguien lo ve que se pusiera a pensar si si lo que le va a heredar a sus hijos por ejemplo una fortuna de un billón de dólares podrá él comprar con ese billón de dólares o con ese miles de millones de dólares agua aire árboles animales silvestres y una serie de cosas que hacen posible la vida sería bueno que ellos respondieran esa parte a los que dicen y hablan del desarrollo en el mundo muchas gracias por haberme escuchado y por haberme invitado Buenas tardes estamos aquí para homenajear el agua y yo quería compartir una experiencia que tuve cuando estaba muy pequeña va a parecer un poco ridículo pero es el momento el primer momento que recuerdo la desesperación por no tener agua y me acuerdo que estábamos en el colegio y ese día estaban arruinadas todas las válvulas y nadie tenía agua en el colegio entonces nadie podía ir al baño había gente que desaparecía para ir al baño luego llegó el recreo y todos salieron a jugar pero nadie tenía agua entonces al final del recreo todos los niños comenzaron a balanzarse contra el cafetín para conseguir una botella y fue una sensación de tanta desesperación que muchos niños no tenían agua y comenzaron a llorar y recuerdo que yo no soporté la situación entonces me puse a llorar con otros niños y recuerdo que en ese momento mis amigos me abrazaron y me dijeron tranquila esto es temporal se significa que puedes sentir este problema pero nunca voy a olvidar ese momento porque ahora que estoy grande siento la misma sensación cuando veo el agua podrida de la calle cuando veo que la gente no es consciente y malgasta este recurso cuando no hay quien nos represente para proteger este recurso en algunos casos cuando desaparecen los bosques entonces es inevitable para mí vivir sin conectarme con ese momento de desesperación y creo que como seres humanos estamos esperando a llegar a ese momento de choque de desesperación es como que si lo que nos hace falta es llegar a ese punto de desesperación en el que en el que necesitamos la ayuda de los demás en el que ya no sabemos qué más hacer para obtener agua y gracias por escucharme hola ahora sí ya estamos listos nada más quería compartir una reseña también más que todo como un pequeño recuerdo que tengo cuando estaba joven estaba pequeño cerca de mi casa había un río y en realidad el lugar era tan pequeño que era un pueblo entonces en ese entonces ni siquiera era una ciudad ahora es una ciudad supuestamente eventualmente este río se fue deteriorando la gente lo conocía como el río era como la referencia es como que llegamos aquí a dos cuadras esa era la referencia el río le decía y cerca de ese río alrededor de ese río vivían personas habían comunidades y con el tiempo también esas comunidades fueron evolucionando uno de los recuerdos que yo tengo de ese río era que yo fui con mi primo y él me invitó esa vez me acuerdo que nos fuimos a bañar a la poza ese era como el trip esa era como la diversión de pequeño pero ahora yo no puedo decir eso ni los niños que vienen van a poder decir eso y era tan genial que literalmente quedaba como a 10 calles de mi casa o sea yo podía ir caminando a la poza y podía bañarme en la poza pero ahora ya no puede pasar eso ¿qué ha pasado ahora con ese río? digamos que el río se ha dividido o sea el río es una división al lado derecha tenés como fui a una de las zonas más caras del país y al otro lado tenés un lugar donde han matado gente entonces es bien crítico puede verse político pero yo lo veo más como un recuerdo más como una conexión y también me pongo a pensar en eso de qué van a hacer qué es el entretenimiento que van a tener las futuras generaciones no van a poder decir ahí vamos al río porque o es peligroso o no hay río sino que lo van a ver o sea veamos un río en televisión veamos un río en una película esas van a ser las referencias porque vas a tener que pagar para ir a un lugar que haya un río o una cascada y no va a ser público ni accesible entonces más que verlo como de lado negativo pues a mí me quedó como esa buena experiencia de ver de ver de las raíces brotar el agua y caer en una poza que eso creo que no todas las personas tienen el beneficio de poderlo ver en persona ni tocarlo y poder saber que esa agua es natural y y tiene sabor hasta tierra o sea que eso las personas que saben el agua saben identificar que hasta el agua tiene sabor por esa misma razón por los minerales pero nada más eso era otra de las experiencias que yo también quería compartir y y cabal que bueno que venimos aquí a conmemorar al agua y pues todos hemos tenido una experiencia con el agua desde que nos han chapoteado nos han tirado agua en la cara hasta no sé hasta necesitar agua y tener sed que es algo bien humano y eso es lo que quería compartir y gracias eso es la fuente el almendro estamos ubicados en caserío los quebrachos entre caserío los quebrachos y caserío la joya en el municipio de Jocohaitique Morazán donde hace muchos años fue la fuente vital para la comunidad de los quebrachos donde aquí veníamos a lavar a bañarnos a traer agua y mencionar que esta fuente se secó por más de ocho años y en los últimos inviernos ha tenido al final de estos la el brote pues de agua es una mínima cantidad pues antes esas pilas permanecían llenas y era mucha agua la que de ahí salía ahora pues la escasez se está volviendo más evidente porque alrededor de esas donde hay más fuentes de agua hay también la disminución e incluso hay algunas que ya perdieron totalmente el caudal pues ya no ya no es ni en invierno ni en verano menos el agua la estamos matando pero más la están matando aquellos aquellos que hacen la demolición de cerro llamándole desarrollo y que a su vez talan los árboles destruyen y hay una contaminación por otro lado y bueno los gobiernos nunca dicen nada así que saludos desde Morazán donde también se está viendo y se está sintiendo que el agua está muriendo buenas noches compañeras y compañeros el tema de contaminación del agua es muy complejo por diversas razones que no solo provocan contaminación sino escasez del agua para consumo humano y este es el resultado de factores como el monocultivo de caña que necesita mucha agua y también talar árboles para su cultivo igual el extractivismo comercial que a la vez provoca contaminación con montañas de plástico de un solo uso así como la voracidad del sector construcción que genera un gran impacto climático con el cambio del uso del suelo para la absorción del agua a los mantos acuíferos así como la gran cantidad de aguas negras y residuales que generan los diferentes proyectos urbanísticos todo en nombre de un falso desarrollo social que en realidad valora la parte económica dejando de de lado lo más importante que es el respeto a la naturaleza la creación de conciencia social ecológica para darnos cuenta que si respetamos la naturaleza y su equilibrio nos respetamos a nosotros mismos y también los derechos humanos de las futuras generaciones así como la existencia de la flora y la fauna la existencia de la tierra misma yo creo que el desarrollo que pregonan medido en dólares es algo tan tan falso yo le diría a los que pregonan el desarrollo económico que por ejemplo ya estamos a las puertas de un nuevo año sería maravilloso que la empresa que contamina el río ceniza por ejemplo dijera que va a comprar un nuevo río ceniza en el 2023 eso sería sería maravilloso pero todos sabemos que es la utopía más grande que puede existir y que el dinero no compra la naturaleza bendiciones para todos y gracias sin duda las crisis impactan de forma diferente a hombres y mujeres y las crisis hídricas la injusticia hídrica nacional es también un punto de preocupación agotar las fuentes de agua superficiales implica para muchas mujeres caminar mucho más tiempo para poder abastecer de agua potable a sus familias hay que recordar que El Salvador tiene muy pocos recursos hídricos y tiene muy pocas fuentes de donde se puede abastecer la población sin contaminación y una ley como la actual agrava esa crisis mercantiliza los bienes hídricos y también mercantiliza la vida de las mujeres el tiempo de las mujeres es lamentable que ante las necesidades de esta población de mujeres en El Salvador que somos el 53% no haya política pública encaminada a facilitarle los medios y el acceso a servicios fundamentales a las mujeres de El Salvador que sigamos sacrificando tiempo sacrificando recursos subsidiando un estado que no presta atención a la población de mujeres en El Salvador el agua sin duda es un bien fundamental que sobre todo ayuda a que las familias tengan una mejor condición de vida y las familias son generalmente responsabilidad de mujeres en El Salvador por eso es que esta crisis hídrica no impacta igual a hombres que a mujeres y por eso es que las más afectadas las más en este caso violentadas con la escasez hídrica somos las mujeres aquí en Aguizalco aquí en la colonia tenemos una bendición de agua el agua nace fíjate donde en medio de las calles que está cubierta de cemento nace y este nosotros allá hoy que ha llovido bastante abunda y lo que te digo que se rebalsa el el tanque y el agua cae a la calle y se va por toda la la cuneta se está desperdiciando bueno eso naturalmente va pero la preocupación que hay que cada vez como que nos quieren infringir a poner leyes pues unas leyes bien absurdas hombre verdad que se están dando pero los que más que todo los que están las adezco la adezco que está al frente de la comunidad como que como que está muerta no se reflexiona va es que todo lo que le dicen sí 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 sólo sí verdad y no y no se hace nada para para eso entonces lo que yo le digo a muchos que cuando si no nos reunimos no nos coordinamos va a llegar un momento donde va a venir la ley y nos van a a fregar a todos sin saber porque nos van a poner primero contadores fiscalizados por por el gobierno pues verdad y ahorita yo siento que estamos bien que que nosotros mismos pues estamos este este cuidando el agua pero fíjate que si el gobierno se mete vamos a tener que pagar impuestos verdad a ellos y si nosotros no estamos bien dicen que los van a va a quitar grandes multas pues así están diciendo va a mí no me consta va no me consta pero este si no nos ponemos la pena se puede dar eso verdad primero yo estoy en el afán de conseguir la ley que hace poco se aprobó va o no sé si está aprobada todavía pero quiero tener el referente para ver para ver para platicar con los demás este los demás socios por un lado pero con la ley que han hecho fíjate que han dicho que nos quieren exigir nos están exigiendo que pongamos contador y le vamos quieren aumentar más a la cuota de pago para porque nos quieren fiscalizar nos quieren estar fiscalizando si yo quiero hacer un pozo haber un pozo este en mi terreno tengo que avisar si no vienen y me llevan bien enchuchado me meten preso según lo que han dicho que dicen a ley pero yo no la he leído por eso yo les digo a ellos de que tienen que tener la ley en sus manos para que nos la lean para saber qué es lo que está pasando verdad con este gobierno como que se está apropiando de muchas situaciones que no debe pues verdad entonces y como como que estamos siendo obligados a hacer lo que es liceo pero nosotros aquí en la comunidad organizada no vamos a dejar que vengan y nos pongan este nos pongan contadores o que se yo va y fíjate que a la directiva le están contando las costillas pues tienen que decir cuánto hay en caja y pagar creo que se va a pagar un impuesto se va a pagar un impuesto nosotros tenemos que pagar un impuesto verdad yo creo que está un poco mal fíjate viejo verdad entonces pero aquí la gente va a ver que la gente deja que se le diga fíjate que estamos levantando viendo si se ponen las aguas negras la gente no colabora entonces y con esto que se le está diciendo que está pasando con el gobierno pues nosotros quisiéramos apoyar pues verdad las instituciones que están en contra del gobierno ver que se va a hacer pues verdad yo creo que como que es de hacer un programa aquí y venir y hacerles conciencia a la gente pues verdad que si no los levantamos nos van a fregar con el agua hermano estamos en forma simbólica y no cualquier simbolismo sino uno de los más afectantes que cualquier muerte en la que hemos podido acompañar y cuando digo muerte me refiero a algo mucho más digo asesinato es un crimen contra un ser inocente que lo único que ha hecho desde su aparición es sostener a los más necesitados o sea a todo el mundo su pureza supera a cualquier santo o santa que haya proclamado la religión sin vida porque por su esencia vive y resucita la humanidad levanta al moribundo al caminante que deja su tierra porque no hay oportunidades en su terruño y bajo el sol en el desierto le encuentra la santísima vida el agua no hay no hay quien se le compare diosa de la vida por su dulzura e inocencia que solo busca el bien para los seres vivos ante eso debemos preguntarnos quien quien le asesinó donde están los asesinos de tanto inocente donde están los responsables de la masacre del junquillo en morazán de 1981 quien y donde están los responsables del asesinato de monseñor romero quien y donde están los asesinos que esta hora nos ocupa quien es o son los responsables de tal vil crimen los criminales no son los seres humanos colectivamente hablando los criminales son y están dentro de la estructura de poder gobiernos pasados y presentes gobiernos centrales como locales ni arena ni el FMLN ni mucho menos los mal llamados nuevas ideas que es más de lo mismo el poder político económico y social en su omisión de la defensa de la vida radica el asesinato de nuestra santa vida el agua malditos aquellos que teniendo el poder para revertir el mal causado a Pachamama lo han usado para otorgar permisos de explotación de la vida a nivel industrial cuando otorgan permiso de deforestación de cientos de árboles para darle seguimiento al mal llamado desarrollo es la historia es la historia es la historia la que está registrando en sus páginas de la vida a esos asesinos de nuestra amada agua descansa verdaderamente en paz aunque eso implique nuestro exterminio el agua se murió el agua se murió y por qué se murió porque la mataron porque la matamos todos ahora ni todas las lágrimas juntas llenarán el río ni todas las tormentas juntas le devolverán al nido recuerdo cuando bailaba y cantaba con ella sonriendo en medio de un arcoiris muy bello fui su amiga muy cercana y me duele su partida lo reseco de mis labios me recuerda su compañía se lleva mis anhelos se lleva mis suspiros se lleva la esperanza del que ahora es solo un crío y cuando el sol esté en lo más alto volveré a llorar por ella murió por desamor a pesar que era muy bella pero no murió la matamos todos olvidada en soledad la habíamos dejado todos ahora es tarde el agua se ha ido no volveré a sonreír con ella y eso me tiene muy dolido te voy a extrañar madre hermana y amiga mía perdón por no escuchar tu llanto y solo pensar en lo que no me daba la vida este es un ultimátum para todo el ser humano cada árbol genera oxígeno para 25 personas si tú talas un árbol estás asesinando a 25 personas cada árbol de 10 metros tiene aproximadamente una absorción de 50 a 60 barriles al año de agua por árbol talas un árbol estás cortando de esa bendición de esos 60 barriles de agua para un manantial tú decides si sigues asesinando gente si sigues talando árboles sigues destruyendo tu hábitat sigues destruyendo tu vida recuerda cuando tengas ese gran calor cuando ya no sientas que respiras el aire puro recuerda que tienes una oportunidad es ahora esa oportunidad ahora que ha muerto el agua es tiempo de que demos una nueva vida una nueva oportunidad siembra un árbol y nuestro deber no sería sembrar un árbol cada salvadoreño tendría que estar sembrando cinco árboles cada salvadoreño para recuperar nuestro país se terminó la cultura donde te chupabas un mango y sembraba las semillas te chupabas un níspero sembrabas las semillas te chupabas te comías un zapote sembraba la semilla esa cultura se terminó ahora somos como cerdos solo mascamos mascamos y arrojamos mascamos mascamos y arrojamos lástima el ser humano destruyéndose a sí mismo y aún comercializando bienes naturales qué injusticia de la justicia qué injusticia de los gobiernos vender algo natural algo que el creador nos ha dejado como único patrimonio salvemos nuestro medio ambiente se los pido por favor el agua el agua está muriendo murió murió falleció todos quisimos protegerla todos quisimos tenerla todos quisimos resguardarla todos quisimos sanarla pero el sistema no lo permitió la gente no nos apoyó nosotros nosotros como defensores de los bienes naturales estábamos cuidando las montañas las bióferas los bosques húmedos esos bosques nebulosos donde imprimen el agua de los lagos las lagunas los ríos pero el gobierno viene y los destruye a través del ministerio de medio ambiente y el ministerio de agricultura otorgando permiso de talas a las áreas protegidas las montañas donde nacen nuestros ríos el famoso abuelo Sensunapal murió tanto que lo peleaban tanto que pelearon por hacer hidroeléctricas ahora milas hidroeléctricas van a funcionar ya Ocuila que era un brazo del río ya murió el Pacayal que era otro brazo del río Sensunapal ya murió ya no existe solo quedan las siete cascadas y los chorros de la calera que ya están que el 40% de su caudal lástima lástima yo creía en el salvadoreño creía en que eran arrechos eran propositivos eran cuidadosos pero destruyeron su medio ambiente destruyeron sus bienes naturales se vendieron al mejor postor como prostitutas wow que lástima me da por mi gente vamos a mi gente vulnerable que le va a hacer falta esa agüita por fin los de la capital los de las cabeceras departamentales tienen sus buenos empleos y le van a comprar agua a Guatemala y a Honduras pero el campesino a quien le va a comprar agua como va a comprar agua wow murió el agua muere de mi gente como siento la depredación la destrucción ambiental sobre estas montañas me duele el corazón a pesar de estar preso a pesar de estar encerrado a pesar de estar clandestino a pesar de de todo lo que han hecho en contra de los ambientalistas injusticias del sistema de gobierno injusticias de la justicia ciega donde el delincuente vale y el honrado debe ya no se entiende la forma de gobernar ya no se entienden las gobernanzas en contra de la gente que elige buenas noches yo nací en un en un cantón en donde crecí con ella cuando estaba pequeña me me recibieron sus charcos mis pies llenos de lodo junto a las orillas llenando y lavando los pocitos donde ella también se reposaba la recuerdo que a veces me traía piedritas de colores que recogía junto con mis hermanos a veces también me traía piecitas de barro talladas de mis ancestros pero que yo nunca supe que eran y luego se las regresaba y ella se las volvía a llevar a veces iba conmigo a lavar a veces me quitaba también el lodo que traía cuando iba a la escuela porque cuando llovía mucho ella también me hacía llenarme del lodo y pasaba siempre por donde ella y mi mamá contaba que una vez junto a ella vio también a la ceguanaba que estaba ahí y que ella la vio y que un día le preguntó y fue donde ella a donde estaba y ella no le contestó solamente cayó y la ceguanaba nunca más apareció ella de repente se dejaba caer por los chorritos de las tejas de la casa en donde estaban llenas de de flores y en donde jugábamos con mis hermanos ella llegaba y nos abrazaba nos tiraba encima y hacía frío cuando yo me fui de ahí me alejé de ella me alejé la volví a ver cuando ya estaba más grande y estaba más pequeña ella estaba más pequeña más más delgadita toda sucia y ya no corría como antes corría penitas y me dio mucha tristeza verla así y ya no la he vuelto a ver creo que la última vez que la vi fue no sé hace como unos seis siete ocho años no lo sé y me imagino que ya no la volveré a ver desde que me fui de ese lugar no la he vuelto a ver y no sé si la volveré a ver y hoy que está una parte de ella aquí yo le quisiera decir que la recuerdo que la llevo en mi mente y aprecio cada momento que me permitió jugar que me permitió divertirme que me permitió tomarla que me permitió chapotearla y que me permitió crecer tengo muchas anécdotas con ella pero quisiera decirle que me he quedado con eso que me he quedado con eso y se y y y y Si Al estar al pie o de pie frente a la caja donde están los restos de uno de los elementos más importantes de lo que significa la vida. Nos hacíamos una pregunta con Isabel, que qué pasaría si eso fuese así, si fuese una realidad, si el agua de verdad estuviera muerta. Un símbolo muy pesado, bastante fuerte en nuestra conciencia como seres humanos. Porque pareciera ser de que hay algo que está sucediendo en nuestro interior, hablando de manera general. El ser humano se ha vuelto insípido. El ser humano está muy alejado de la realidad. Y por lo tanto lleva un mensaje muy fuerte, el hecho de estar acá, en la vela del agua. Y hace un par de horas atrás estuve compartiendo un audio con uno de los compañeros, verdad, que también se preocupa por estas cosas. Y lo voy a leer así, de manera literal, así como lo tengo. Dice, estamos en forma simbólica, quizás de una forma más afectante, que cualquier otra muerte en la que hemos podido acompañar. Y cuando digo muerte, me refiero a algo más, quizás algo más duro, es un asesinato. Estamos ante un crimen cometido por seres humanos. Es un crimen contra un ser inocente, que lo único que ha hecho desde su aparición es sostener a los más necesitados, o sea, a todos nosotros, el mundo. Su pureza supera cual santo o santa hayan proclamado desde la religión sin vida. Porque por su esencia vive y resucita la humanidad. Levanta al moribundo, al caminante que deja su tierra porque no hay oportunidad en su terruño. Y bajo el sol, en el desierto, se encuentra con la santísima vida, el agua. No hay quien se le compare, diosa de la vida, por su dulzura e inocencia que solo busca el bien para todos los seres vivos. Ante eso debemos preguntarnos, ¿quién le ha asesinado? Y como siempre, a nivel histórico, están unos rastros sin culpables, sin responsables. Y en El Salvador todavía hay mucha deuda en cuanto a eso. Y decimos, ¿dónde están los asesinos de tanto inocente? ¿Dónde están los responsables de la masacre del Junquillo en Morazán en 1981? ¿Quién y dónde están los responsables del asesinato de Monseñor Romero? Y no solamente ellos, sino un sinfín. Esto nos lleva también a preguntarnos quién y dónde están los asesinos que en esta hora nos ocupa. ¿Quiénes o son los responsables de tal vil crimen? Los criminales no son los seres humanos en su colectividad. Los criminales son y están dentro de una estructura, la estructura de poder. gobiernos pasados y presentes, gobiernos centrales, como locales. Algunos partidos políticos que se han ufanado, estando en el poder como ARENA, el FMLN, no hicieron nada en su momento, aunque fueron mayoría. Al parecer, surgió de las cenizas un partido que tendía a hacer la diferencia. El poder político, económico, social, en su omisión de la defensa por la vida, es ahí donde radica el asesinato de nuestra santa vida, el agua. Malditos aquellos que tienen, o teniendo el poder para revertir el mal causado a Pachamama, lo han usado para otorgar permisos de explotación de la vida a nivel industrial, desfavoreciendo a muchos, cuando otorgan permiso de deforestación de cientos de árboles para darle seguimiento al mal llamado desarrollo. Es la historia, la que está registrando en sus páginas de la vida a los asesinos de nuestra amada agua. Descansa, verdaderamente en paz, aunque esto implique nuestro exterminio. Este fue el mensaje que les compartí este día. Esto que se está procurando hacer subiendo a las redes no es solamente un problema nacional de El Salvador, es un problema mundial que debe de impactarnos a todos. Esto es muy profundo. Debería de mover conciencias. Debería de mover al ser humano, a un actuar, a un hacer. Dejar de lado los intereses mezquinos, económicos, intereses de poder reducir al otro, a su máxima expresión. Debería de ser totalmente distinta la vida del hombre. A estas alturas de la historia debería de ser distinto en su actuar, en su vivir, en su amor por el prójimo. Y no solamente por el prójimo, sino para toda aquella clase de vida que nos rodea. Nos hemos descuidado tanto. Y ese descuido, como decía al final del escrito, nos puede llevar a nuestro propio exterminio. Así es que esta reflexión va para todo el mundo. ¿Qué pasaría si esto fuera una realidad? ¿Qué pasaría si estuviésemos condenados? ¿Qué pasaría si esto fuera una realidad? Doblele.